Ciudad de Montemoreros Otra historia más se escribe Buen Muriujabier Tamés El señor Don Pino Chiste Conocido en la nación Y en muchos otros países Lativo de los arroyos Donde tenía sus raíces Ahí nos sorprendió la muerte Dormido según se dice En todita la nación Sus amigos se hallan tristes Hay entre los pastizales Si hoy hebraba el ganado El aúido de los perros Y el relincho del caballo Sienten la muerte del viento Sienten la muerte de su amor Al caballo que él montaba Fueron a darle su pasto Pero el caballo furioso No agradeciendo ese gesto No quería que se acercaran Pues su amo estaba en un ferretero Día 5 de febrero Día 5 de febrero En una cruz marco el día Día 5 de febrero Año del 1024 Año del 1024 Llevo el final de su vida Amigos y familiares Tristes lloran su partida Allá en el panteón Allá en el panteón se escuchan Lejos los perros aullando El dramido de las vacas Su caballo redinchando Están despidiendo a su amo Que ya lo están sepultando